Hola que tal raza, esperen los más noviecitos de su amigo San Luisito Norte Yo soy Junio Martínez, vocalista de San Luisito Norte Y estamos haciendo el video aquí bajo las producciones de mi compa May Rodríguez Diego Báquer, eso, ánimo Y seguimos levantando tierra Con San Luisito Norte Uhhh Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un penado Seguimos en la segunda locación, invitaron a una fiesta Hasta aquí vamos a manejar este carrito Seguimos con el video Los mando a Biasito, de San Luisito Norte Ánimo, esperenlo Puro San Luisito Norte Corre cámara Acción Que de botellas vacías estaba en hielto rincón No hagas caso de curar No rumor, no rumor Y que no me digan en la esquina El veneno, el veneno Estamos en las últimas imágenes humanes del video Noviecito, el veneno Espérenlo compadre Con su amigo San Luisito Norte Uhhh El veneno Bien, muchas gracias Muchas gracias por todo el apoyo Que le cuesta bonito Ánimo Un nuevo grupo para todos ustedes Para todos nuestros fans Para todos los amigos Para toda la gente que nos sigue en las redes sociales Listo Ánimo compadre Muchas gracias por todo el apoyo De todo corazón Aquí con mi compadre May Rodríguez Y esto es Salve y Ciro Norte Que no soy un veneno Y que sigo pegado Y que yo abra los ojos No sea bobo No sea torpe No hagas caso de jugar No rumor, no rumor Que en verdad No hay un veneno No es que ellos lo suponen No hagas caso de jugar No rumor, no rumor Y que no me digan en la esquina El veneno El veneno Y eso a mi me mortifica El veneno El veneno Que no me gustan en la esquina El veneno El veneno Y eso a mi me mortifica El veneno El veneno ¡Corte! Un aplauso Muy bien, chicos Excelente Se queda Hemos terminado Ustedes Aplausos Venga ¡Corte! 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 ¡Corte!